bueno familia aquí estamos vamos a poder comprar sparks en el live stream que hice hace unos días les enseñe cómo registrarse ahora lo que tenemos que hacer es comprarlos vamos a hacerlo para que vean qué es lo que tienen que hacer acá se me olvidó haber enseñado mi balance antes de comprarlo lo tengo 4.91 los también como pueden ver a no 4.91 vamos a ver si aumenta mis part dice que ya tomamos el spark vamos a ver si es cierto a miren sí ok este es el total de mis sparks que tengo mi balance cuánto le estoy haciendo staking en mis construcciones o construcciones de otros jugadores si los estoy rentando los estoy prestando y tengo disponible 2.25 sparks que acabo de comprar como ven ya se desapareció la primera opción la siguiente venta de medios part empieza para mí en cinco horas con seis minutos piénsenlo ustedes decidan si vale la pena invertir en los sparks que por el momento lo único que podemos hacer lo único que se puede hacer es construir acuérdense en el live stream que hice les explique cómo se van a poder usar estas casas en el futuro se van a poder rentar se van a poder decorar por dentro por afuera con árboles con diferentes cosas ahí es donde veo que voy a recuperar mi inversión cuando alquile yo mis casas a jugadores que empiezan el juego en uno o dos años cuando haga eventos en san francisco y tengas que tener una propiedad en esta ciudad para poder participar es cuando voy a recuperar mi inversión empezando en un año aquí estamos en el barrio latino de brooklyn south slope en una casita que estoy construyendo ya hice la primera miren déjenle estoy un ejemplo cuando renten sus sparks y los y los rentan a otra persona si se los alquilan hacen un trato con otro jugador y ellos les va a pagar por sus sparks una vez que decidan el método de pago cripto dólares wax o ellos les compran otra propiedad van a la propiedad del jugador donde ese jugador está construyendo le voy a poner punto 25 a urbán flicks donde dice aquí dice contribuye a la construcción le voy a poner mis punto 25 sparks hasta ahí puedo nomás hasta ahí ponemos aquí apliquemos estos recursos confirmamos cuando se termine el alquiler de los sparks llegan aquí entran otra vez y le quitan los sparks ahorita no puedo porque se está en el blockchain se está actualizando esta contribución que hice a la casa de urbán por el momento disfruten de estas búsquedas de tesoros que voy a hacer voy a intentar de hacer 20 en este vídeo me voy a gastar 2000 upex y cuando empiecen los vídeos quiero que se enfoquen aquí cuántos upex tengo en total verdad y vamos a ver no voy a no voy a recolectar mis ingresos aquí mano derecha vamos a ver lo que quiero hacer con este vídeo es enseñarles si vale la pena buscar tesoros y no lo hago en vivo porque tengo que buscar los sense tengo que ir a upex world como ven y buscar los sense donde están y eso se se tarda uno vamos a ver si si le gano algo o le pierdo y voy a ver cuánto tiempo me tarde en hacer todo esto a ver si vale la pena disfruten del vídeo y si tienen algún comentario saben algún secreto de cómo encontrar los tesoros más fácilmente no se les olvide compartirlo con la comunidad vamos a ver qué pasa perfecto vamos a empezar con 15 mil 300 upex no voy a participar en estos todavía como dije voy a tratar de hacer 20 búsquedas de tesoros de éstas vamos a tratar de calcular mi ganancia por minuto a ver si realmente vale la pena o no empecemos queremos invertir 100 upex confirmamos nos salimos es oro no sé por qué tengo que hacerle así miren la flechita muy muy lento 1 2 desapareció como en 2 segundos voy a venir hasta acá aquí en este lo mando me pasé 1 2 ah vamonos acá a ver si aquí confirmamos tengo que ver bien dónde estaba yo vamos aquí vamos aquí vamos aquí está vamos aquí voy a ir más rápido ah vamos aquí esta es Let's see. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.